155 dólares es lo que un vídeo de 83 mil 400 vistas me ha generado estoy hablando del vídeo que le dediqué al canal de plert al canal de talleva cuánto gana este vídeo lo subí el día 13 de marzo del año 2024 y pues hasta la fecha es lo que me ha generado les muestro esto porque el día de hoy vamos a analizar un canal que me pidieron mucho en los comentarios precisamente del canal de plert vamos a analizar el canal de dría este canal como podemos ver tiene 118 mil suscriptores 306 vídeos subidos y pues vendría siendo prácticamente de la misma temática yo por mi parte me voy a suscribir apoyando pues a este canal de youtube como les digo viene siendo de la misma temática en el cual pues una familia de escasos recursos nos muestra cómo es su vida cómo es su día a día y la verdad es que estos vídeos actualmente están teniendo muchísimo muchísimo éxito aquí en youtube y pues la verdad es que no es de sorprenderse la verdad es que los vídeos pues son bastante entretenidos y pues sobre todo amigos nos muestran una cara que muy pocas personas pues sabían realmente la verdad es que están haciendo un trabajo excelente no sé tú si miras estos vídeos si disfrutas de su contenido todo eso déjame saber en los comentarios vi que el canal de talleva el canal de plert tuvo bastante bastante éxito y de verdad no solamente gente de latinoamérica ve este tipo de contenido sino de cualquier otra parte del mundo así que por favor déjame saber de qué parte del mundo pues ves este tipo de contenidos vemos que hace dos horas subieron un vídeo con 19 mil vistas hace un día de igual forma 90 mil vistas dos días 114 mil vistas y tres días 118 mil vistas a como va pasando el tiempo pues van obteniendo más y más reproducciones de estos vídeos pero en este caso vemos que los títulos no los traducen al español solamente se quedan con el idioma inglés aunque sabemos que por ejemplo el canal de talleva todos casi todos los vídeos que sube los traducen al español y la verdad es que le funcionan bastante bastante bien vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver el vídeo más popular fue creado hace ocho meses tiene 6.8 millones de vistas hace ocho meses igual forma 1.4 millones de vistas hace ocho meses 1.1 millón de vistas y hace ocho meses igual 896 mil vistas vamos a ordenar los vídeos por más antiguos vemos que no tienen ni siquiera un año de haberse creado este contenido empezar a ver a subir este tipo de vídeos aquí a esta plataforma y como les digo todos y cada uno de estos vídeos tienen muy poquito tiempo de haberse creado y son bastante bastante apoyados la verdad es impresionante me alegro muchísimo que todos y cada una de estas personas pues tengan por así decirlo una ventana al mundo y pues el mundo pueda ver cómo es que realmente vive esta gente porque de verdad es impresionante ver cómo vive esta gente ver cómo es que luchan día a día pues para mantener o sobrevivir porque de verdad es bastante difícil en este caso pues la vida de estas personas también tiene el apartado unirse el más barato cuesta 69 pesos al mes vendrían siendo aproximadamente 4 dólares y el más caro cuesta hasta 3 mil pesos al mes la verdad este si está bastante bastante caro vendrían siendo aproximadamente unos 200 dólares la verdad es impresionante supongo que hay mucha gente que de igual forma apoya este tipo de contenido y pues está suscrita a este canal vámonos a social play amigos ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en social play puntocom yo estoy grabando este vídeo a principios del 2024 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver dría tiene 305 vídeos subidos 118 mil suscriptores más de 57 millones de reproducciones desde que está arriba este canal reunió el 8 de abril del año 2023 va apenas a cumplir un año este canal de youtube es el 1.321 en el reino unido como podemos ver en los últimos 30 días ha ganado 4 mil suscriptores 20% menos que el mes pasado la verdad es que no está teniendo bastantes buenos números en cuestión de suscriptores y como podemos ver en los últimos 30 días este canal de youtube ha ganado de 1.100 dólares como mínimo a 17 mil 400 dólares como saben nosotros sacamos nuestra propia estimación en base a esto en los últimos 30 días este canal de youtube ha ganado más de 4 millones 300 mil reproducciones un 17% más que el mes pasado se mantiene bastante bastante bien este canal de youtube vamos a sacar calculadora y vamos a anotar 4 millones 357 mil reproducciones dividimos este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube y aquí directamente ya podríamos multiplicar por el rpm pero como saben a nosotros nos gusta sacar en base al cpm y no al rpm así que vamos a dividir este número entre dos debido a que regularmente el rpm es en la mitad del cpm y este número hay que multiplicarlo por el cpm me preguntarás qué es eso del cpm y el rpm te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia pues se le va al creador de contenido en este caso esto vendría siendo el rpm y otra parte se la queda youtube obviamente en este caso cuál vendría siendo el rpm y el cpm de este canal de youtube bueno pues para eso tenemos las analíticas que les mencionaba al inicio vamos a tomar en cuenta las analíticas de un vídeo que le dediqué a talleva al canal de player como podemos ver con 83 mil vistas hasta la fecha del día de hoy me ha generado 155 dólares tengan en cuenta de que todos estos vídeos superan las 85 mil vistas entonces tengan en cuenta de que fácilmente superan los 100 dólares por vídeo nos vamos al apartado ingresos bajamos y como podemos ver tiene un cpm en este caso de 5 con 72 por cada mil reproducciones y el rpm vendría siendo de 2 32 como siempre se los digo vendría siendo la mitad de el cpm vamos a tomar en cuenta otras analíticas en este caso las del guarache oaxaqueño en este caso no tiene absolutamente nada que ver este tipo de contenido pero se me hace interesante que ustedes vean que con 700 mil vistas te puedes generar alrededor de 1269 dólares de igual forma nos vamos al apartado ingresos bajamos como podemos ver en este caso es un cpm de 3 con 71 de igual forma el rpm vendría siendo la mitad de 1 con 77 la verdad es que está bastante bastante bien sea de la parte del mundo que nos veas ya no hay cpm es de 98 50 centavos la verdad es que todos los cpm han subido muchísimo y también obviamente el rpm en este caso yo me atrevería a decir que el rpm y el cpm este canal de youtube anda rondando aproximadamente los 4 dólares y el rpm vendría siendo alrededor de 2 dólares 1 con 50 aproximadamente vamos a multiplicarlo por 4 dólares en este caso y nos quedaría un total de 8 mil 714 dólares en los últimos 30 días tengan en cuenta que para generar eso pues necesitas más de cuatro millones de reproducciones al mes que la verdad se dice rápido se dice fácil pero no es para nada para nada fácil conseguir ese número debes de tener un canal bastante exitoso en este caso como el de dría debes de tener una comunidad que te apoye en este caso como este canal si la tiene 8 mil 714 dólares eso sin considerar pues colaboraciones con marcas donaciones de suscriptores monetización en otras redes sociales es muy probable que también estén monetizando otras redes sociales no solamente se queden con estas la verdad es impresionante lo que estos canales de youtube están generando actualmente y la verdad es que se lo merecen hacen un trabajo impresionante y pues sobre todo necesitan nuestro apoyo vamos a convertirlo por supuesto a mi moneda local y a diferentes monedas de latinoamérica 8 mil 714 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 146 mil 853 pesos en los últimos 30 días déjame saber qué es lo que usted haría con un salario de 146 mil pesos al mes vamos a convertirlo al euro nos quedaría un total de 8 mil 21 euros en los últimos 30 días vamos a convertirlo al peso argentino que también sé que hay mucha gente de argentina que ve este tipo de contenido son más de 7 millones 430 mil pesos argentino convertido al peso colombiano nos quedaría un total 33 millones 845 mil 873 pesos colombianos convertida a la rupia de india también sé que hay mucha gente de la india que ve este tipo de contenido 723 mil 539 rupias y convertido a la moneda de irán son más de 367 mil 88 reales la verdad no sé si estas sean las monedas de allá no estoy enterado una disculpa si me equivoco pero pues bueno déjame saber en los comentarios qué es lo que usted piensa de estas cantidades qué es lo que usted piensa de el canal de dría de sus números todo eso déjame saber en los comentarios la verdad es que están haciendo un trabajo excelente estos canales de youtube y nos están mostrando su cultura bastante bastante interesante de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tú dislike nos vemos al rato o mañana con otro vídeo hasta luego